¿Qué es lo que hiciste? A mí ya me dijeron de todo. Decirnos la verdad, te hiciste la bariátrica que te hiciste, esto que te hiciste, aquello que... La lipo gente no baja de peso, te moldea bien, te cuida, funciona. Pero la bariátrica tampoco, yo no tengo ninguna cirugía. Si bien es cierto, hace más de un año que estoy así estrictamente, a veces a jacanebra, pero ya ahora. Te me doy mis gustitos, pero sí es netamente disciplina. Aparte que el deporte profesional exige muchísimo. El entrenamiento de fútbol profesional es tipo entrenamiento militar, fuerte. Sí, a veces por la noche nos vamos, yo le aplico dos lomitos ahí en Luque y Fátima le baja, ese que parece isopor, ¿cómo se llama? Claro, la hoja de isopor. Isopor. Pan de arroz. Pan de arroz. No tiene sabores. Luján creo que se comió un container de pan de arroz. Sí, sí, sí. Entonces lo que yo digo nomás es cuando uno quiere, pues, para mí nunca estuviste gordita. Ande tu ojo nomás y te agradezco, pero sí estaba. Para mí estuviste un poco excedida, pero de pancita nomás. Y eso es normal. ¿Quién no se come una empanada con pan? El amor que no vuelve ciego. Un lomito después de la gira. ¿Entendés? Entonces es difícil lo mantener así. Exacto. Pero sin embargo, sin ser modelo, yo creo que voy a ir. El poder de decisión nomás. Porque a mí me gusta mucho tomar whisky. Hay muchas cosas que me gusta comer, obviamente. ¿A quién no le gusta comer? Que no existe un cristiano que ya no me gusta comer. Claro que me gusta comer, pero netamente de ponerte un propósito y decir, yo quiero llegar a esto. ¿Y qué tengo que hacer para llegar a esto? Este sacrificio y mantener esa disciplina. Y ahí vamos a la disciplina. Poner en un domingo, nos clavamos un tallarín, nos vino, pero el lunes ya estás de vuelta arrancando. ¿Cuántas veces nosotros nos juntábamos también mientras había por hectárea ahí para tomar? Claro, claro. ¿Qué le bajaba agua a Tereré? Es tener nomás en la mente. Ahí está la disciplina. ¿Qué le decís a la gente que está viviendo? ¿Qué se puede eso? ¿Pero qué le decís para que haga? Porque, a ver, de que se puede todo. Es el inicio por lo que es difícil. Realmente yo busqué una motivación. Ya me tuve un propósito. Dije, este es mi objetivo. Junior Rodríguez, dijiste. Ah, no, perdón. Tremendo objetivo, ¿eh? El fútbol profesional. Yo digo, quiero llegar, quiero probar. Esta es mi oportunidad. Porque yo empecé del revés. Porque hoy día, mujeres futbolistas profesionales están saliendo del rubro y se están adentrando a lo que son los medios. Sin embargo, yo ya arranqué de esa manera y ahora yo me quiero dar la oportunidad porque siempre me gustó. Toda mi vida jugué fútbol de salón, no fútbol de campo. Pero dije, voy a probar. Ya que el luqueño, lastimosamente, tuvo una mala racha, fue a la B, volvimos otra vez a la primera. Sí o sí tenía que tener el plantel femenino, ¿verdad? Porque ya por exigencia, un club tiene que tener, un club de primera. O a las oportunidades, es a Ana, es ese. Y ya te adaptaste en la cancha, en la cancha once, once. Mira que el fútbol de salón es otra cosa. Otro tipo de juego, otro tipo de dominio. Y después tenés la cancha que es amplia. Es muy amplia. Es muy amplia. La cancha de césped es otra cosa, otra historia. Ya han de fuerza pa' ité. Realmente yo me ahogué muchísimo. 45 juega también. 45 también juega. Tiempo reglamentario igual no cambia nada. Y de lo mismo que los varones. Bueno, y estuviste... Solamente somos nenas. Eso es lo que cambia. Estuviste dando tus primeros pasos en los medios. No sé si mucha gente sabe. No creo que cuida. Es una cosa que cambia.